¿Qué tal, Eurocuriosos? Estamos reaccionando a las canciones de Eurovisión Junior 2023 que se van a... Pues nada, el festival se celebra en noviembre de este año en Niza porque ganó Francia el año pasado y nada, es eso, ya estamos en la temporada en la que se están celebrando algunas preselecciones de algunos países pero ya están saliendo todas las canciones para eso, a falta de un par de meses ya están empezando a salir las primeras canciones y estamos reaccionando a todas de ellas aquí en Toxic Visión Estamos en directo en Twitch pero tú quizás estás viendo este vídeo en diferido en YouTube Hoy nos toca reaccionar a Países Bajos que vamos a recordar que Países Bajos el año pasado con esta canción de Luna, La Festa ¡Wow! Esta era un pelotazo de canción y esta niña actuó de escándalo el año pasado y era una de las... pero vamos, es que era la favoritísima del año pasado y se tuvo que conformar al final con un séptimo puesto ¡Ojo! Así que los favoritismos y las apuestas ya sabéis a veces cómo hay que manejarlas porque de verdad que es que esta canción era una maravilla y sobre todo la niña que lo hacía de escándalo Que vale, que no te digo que las otras no eran mejores y tal pero es que esta actuación era de maravilla de top La verdad es que un 7 a mí se me hace muy bajo pero así son los concursos así son los festivales Luna maravillosa y encima hizo Dance Break Es que impresionante Fue un numerazo Países Bajos ha celebrado preselección Tenía cuatro canciones La verdad es que no he escuchado ninguna no he seguido la preselección de Países Bajos Y así que directamente vamos a escuchar la canción que ha sido ganadora y que les va a representar este año en Niza Sep y Yasmin representarán a Países Bajos en Eurovisión Junior 2023 tras ganar la gran final del Junior Song Festival La canción se llama Holding On To You y será la propuesta neerlandesa en el próximo certamen infantil que se celebrará el 26 de noviembre Dos chavales es que les ves y dices es que es de neerlandeses que es que tienen el pasaporte de Países Bajos lo tienen en la cara es impresionante total a votos se ha celebrado la gran final del Junior Song Festival 2023 en el RTM Stage Ahoy de Rotterdam que tuvo lugar el otro día el dúo mixto ha arrasado al ser la propuesta más votada de los jurados y del voto online o sea que esto ha sido parece que unánime la elección nada se han llevado los 12 puntos los 12 puntos y los 12 puntos los 3 había 2 jurados y un voto online pues ha llevado los 36 puntazos total a tope Luna ganadora de la edición del año pasado entregó el trofeo a los ganadores del concurso a ver si podemos verlo aquí no es un vídeo solo eso la imagen Holding On To You el tema de Sepi Jasmine ha sido compuesto tomado por Robert Don y será la 21ª propuesta neerlandesa en el concurso infantil Países Bajos ha participado ininterrumpidamente en el Junior desde su primera edición en 2003 y bueno aquí nos cuentan aquí vemos las actuaciones que ha habido en este festival pues nada vamos a ver la actuación en directo de los representantes de Países Bajos alguien me ha dicho por el chat que había videoclip si hay videoclip luego lo podemos ver pero a mí lo que me interesa es ver la actuación en directo y reaccionar a ellos si estás en Youtube aprovecha y te digo ya dale a like suscríbete y dale a la campanita que ya vienen las reacciones de todas las canciones y que me dejes pues qué te parece esta canción en comentarios que luego siempre al final con la emoción se me olvida vamos a directamente a verles a escucharles cantar y a ver qué tal porque como sea lo mitad de guay que el año pasado ese sonidito siempre lo relaciono con con Montsemerlo no sé por qué oye rollo David Guetta PDM y ellos están súper sueltos vamos ellos están ahí como si estuviesen en el salón de su casa haciendo sus TikTok a la chaval también yo voy arriba un descansito y nos dejarán estribillo completo al final sí que suena muy a gueta lo estaban diciendo por aquí al chat un poco a when love takes over tiene ahí esa esencia pero lo importante son ellos y están cantando muy bien están bailando no se les nota ahogados si controla los nervios y tal porque esta canción es eso es muy movida pero la canción está muy guay y es muy de subidón que siempre que siempre que siempre gusta algo animado hombre sobre todo en el junior son chavales es que es muy pro o sea es muy pro lo que hacen estos chavales a mí esto es lo que sorprende del junior y bueno los chavales los bailarines que le acompañan también fenomenal super bailable ahí tienen que coordinar un poquito mejor pero estupendamente oye chico que quieres que te diga una sorpresa muy agradable se agradece mucho yo ya sabéis para el junior a mí me gustan cosas o divertidas me da igual o sea es un concurso juvenil infantil entonces si es infantil pues tampoco me importa pero pero que va esto está hay gente en el senior que no te lo hace tan bien como estos chavales vale pero pero muy bien ya sabemos que el tema dj a veces en en el en los festivales por lo menos en el senior no funciona muy bien cada vez que traen a una mesa de dj por alguna extraña razón eso no no acaba de de funcionar pero pero bueno en el junior la verdad es que no tengo yo muchas muchas referencias nada el tema está muy bien los chavales lo hacen estupendamente es muy bailable y la canción está estupenda que para el junior yo creo que está súper súper acertada así que nada Países Bajos muy bien la verdad es que traen cosas al al junior estupendas así que otro año más esperemos que pues nada los pronósticos no sean más acordes porque yo creo que que van a ir acordes con que van a ir en las apuestas yo creo que esta canción va a quedar bastante bastante bien entonces pues a ver que los resultados también y que no sea como el año pasado que quedaron un poquito bajitos aunque mucha gente pensaba que iban a ganar nada fantástico Países Bajos ¿cómo se llaman estos chavales? Seb y Yasmin pues nada felicidades se os ve fenomenal seguro que lo vais a hacer estupendamente nada déjame todos los comentarios ahí abajo ya sabes like suscríbete ya es lo que te he dicho antes te doy un asbesto muy fuerte y nos vemos en la siguiente reacción del junior chao chau